Las crónicas de Rafa Conozca como y porque su video denuncia Ha alcanzado mas de un millon de vistas Bueno mi gente le habla aqui Rafa El de las crónicas de Rafa Los invito este martes para que vean La otra opinión con Sergio García Voy a estar duro papá Dándole duro a estos sinvergüenza La otra opinión de las crónicas de Rafa Amarillismo o populismo Si yo soy un resentido social Como yo, como yo Hay mas de 20 o 30 Millones de colombianos que somos los que nos Maman, carrones que estos gobernantes Nos hacen Martes 9 en punto de la noche Telecaribe, lo mejor de ti Los medios prepagos de Colombia con sus reportajes De medio pelo nos han hecho creer Que los 14 mil niños guayú Que han muerto en la guajira por sed Y por hambre ha sido por el famoso Fenómeno del niño Nos han metido en la cabeza de que el río Ranchería se ha secado es porque Hace meses no lleve por esa región Rafael Mota se ha convertido en un fenómeno Viral en redes sociales Su video en Facebook Las verdaderas causas por las que los guayús Están muriendo Lleva más de un millón de reproducciones Sin contar las miles de vistas y réplicas En aplicaciones como Whatsapp, Twitter y Youtube La verdad yo no sé hasta cuándo Nos va a tocar seguir Las mentiras y los engaños De estos medios de ¿Por qué hijo de madre En vez de estar haciendo repetir Como idiota a la gente Diciendo que todo esto es culpa Del fenómeno del niño Del fenómeno del niño ¿Por qué en vez de estar engañando A la gente así Mejor no le dicen Que el río Ranchería Lo desviaron Para que unos cuantos Terratenientes Adinerados de esa región Regaran sus cultivos Ubicamos a Rafa En el sur de Barranquilla Nos abrió amablemente Las puertas de su humilde hogar Para conocer La otra opinión De sus video denuncias Rafael Mota Es un placer saludarle Bienvenido A este espacio Que es la otra opinión Quiero confrontarlo cara a cara He venido a su hogar Porque me siento ofendido Y aludido Usted Ha maltratado A la prensa colombiana Ha dicho que todos Estamos comprados Que estamos manipulando La información Que estamos empobreciendo El país Y vine a confrontarlo A usar mi derecho de réplica Y a decirle ¿Por qué nos ofende? Si los periodistas Somos más los buenos Que los malos Rafa ¿Qué pasa con nosotros? Bueno Párale bola a la jugada Cuando yo hago mis videos Yo siempre tiro El dato Y tiro lo que yo pienso Como digo yo Al que le caiga el guante Que se lo achante Yo sé que hay muchos periodistas buenos Pero desgraciadamente En este país Los matan Y los que quedan ahí O tienen miedo A seguir luchando Por lo que está ocurriendo En este país Que se está cayendo a pedazos O también se prostituyen Porque hay que ser consciente Que hay muchos periodistas Que donde le pongan la platica Él dice lo que el dueño El dueño del medio Quiere que diga Para comprender Cómo y por qué Los medios de información Nos manipulan Lo primero que tenemos Que preguntarnos Es quiénes son los dueños De dichos medios Y qué ganan con engañar Y manipular a esta sociedad Vea mi llave Aquí en Colombia No gobierna Ni el Senado Ni el Presidente Aquí gobiernan Son las élites Mafiosas Y corruptas Dueñas del Estado Que utilizan A sus propios medios De información Para tenernos engañados Sumisos Manipulados Usted concretamente Ha hablado muy mal Ha hablado pestes De Caracol Televisión Y RCN Televisión ¿Por qué Rafa? Porque es que Una cosa Es que ellos Quieran Decir las cosas Como de pronto Ellos la ven Uno eso lo respeta Cada quien tiene derecho A opinar Como ve personalmente La situación Pero es que Estos cada día Ya se pasan De sinvergüenza Si es RCN Caracol un poco menos Pero es que En RCN hermano En RCN Si Uno ve que Es como Si nada más Existiera Venezuela Oye Tú te pones A ver los periodistas Allá Y nada más Hablan de Venezuela Que Venezuela esto Que Venezuela lo otro Y aquí Hablan de la guerrilla De Uribe De Santos Guerrilla Uribe Oye Aquí como que No hay más problemas Aquí como que La salud está correcta Aquí como que Los campesinos Viven es de maravilla Aquí como que Nosotros La gente Que somos pobres Que estamos tratando De vivir el día a día No hablan de nosotros Ni los problemas cotidianos Que padecemos Carratico A eso Por eso Y cuando yo hago mis videos Se me ve la indignación Es por eso Porque es que Se pasan de sinvergüenza Hermanos Nos quitaron el agua Prácticamente Nos están matando Del acero Porque esa mezquindad Porque nos están negando Nos desvían el arroyo Nos secan todo esto Nos botan De nuestro territorio ¿De qué vamos a vivir? Porque de verdad No nos gustaría Irnos de nuestro territorio El guayú Donde nace Por lo generalmente Muere ¿Por qué estos Degenerados medios En vez de decir Y en vez de seguir Engañando A los idiotas Con el cuentico Pendejo ese Del fenómeno El niño Mejor no les dicen Que el cerrejón Se está gastando 17 millones De litros De agua Diarios Oyen eso Diarios Mientras que una familia Guayú Está obligada Es a gastarse Tres o cuatro Lítricos de agua ¿Qué pasa con el río Ranchería? ¿Qué pasa con el cerrejón? Y el fenómeno del niño Primero que todo El fenómeno del niño Eso es una Estupidez Que se inventó el gobierno Es para poder A la gente Tenerla Engañada Y que piense Que todo esto Los ríos están secando Es porque Bueno Hay La sequía No viejo Aquí la sequía La están originando Son una Mega minería Unas multinacionales Mineras Que están saqueándonos Todas nuestras riquezas Se llevan Todo el agua Para poder Sacar todo el oro O el carbón Porque es que no vengas A creer tú Que son uno o dos litros No, eso son millones De litros Hombre, dime tú Si con esa explotación Minera Aquí no hay río Que aguante hermano Entonces el gobierno Como está cogiendo su plata Él viene Y se inventa Que el fenómeno del niño Mira, te aseguro Que ahora que empieza a llover Que viene siendo El fenómeno de la niña Va a seguir Habiendo enfermedades Va a seguir Los indios Van a seguir muriéndose De hambre y de sed Y los indígenas En otras partes Y los campesinos En otras partes Van a también Tener ausencia de agua Porque es que los ríos No crees tú Que se van a llenar Como antes No Porque es que La megaminería Y las hidroeléctricas Que están haciendo Hombre hermano No hay río Que aguante Digan que los pobres Guayú Tras que tienen que aguantarse Estas injusticias También tienen que soportar Que de día Vengan los del ESMA A sacarlos De sus territorios Y de noche Lleguen los paraquitos A callar A los que están haciendo Respetar Sus derechos A los que están denunciando Estas empresas Y estos politiqueros Yo no sé Si los que manejan Los medios Aquí en Colombia Ellos como que creen Que todos nosotros Somos idiotas Como que todos nosotros Somos pendejos O retrasados mentales Usted es uribista Santista Petrista Ultraderecha Izquierdista Que es Rafa Mota Bueno Soy una persona Que se mamó Ya estoy mamado De todos ellos Y te digo yo Una cuestión Que hasta izquierdista Porque si Mucha gente De pronto no sabe El ministro de trabajo Garzón creo que es el apellido Él era izquierdista Y hablaba bonito Y hablaba por lo social Y mira ahora El sinvergüenza ese ¿Por qué sinvergüenza? Porque es que oye ¿Cómo tú vas a aceptar? Si tú eres ministro de trabajo Fuiste sindicalista Hombre Lo más apropiado Es que tú apoyes al trabajador ¿Cómo va a permitir Que nos suban Por lo menos a nosotros Mil quinientos pesos diarios Joda Imagínate tú Una persona Que yo creo que Con seiscientos cincuenta mil pesos Para que pase un mes Hombre loco Pobres hijos Porque si comerán Una vez al día Yo creo que es mucho Porque tienen que pagar luz Joder Con el luz Cara El agua caro El gas caro Los arriendo subiendo Hombre yo digo Que eso ya es Una injusticia Y que un ministro de trabajo Que era sindicalista Izquierdista Joda Permita que eso se dé A pena Porque le están pagando Esas cosas Son las que a mí Me mortifican Y me llenan De rabia Porque es que no podemos Seguir permitiendo Que esto ocurra Aquí en Colombia Óyeme De verdad Que todo se repite Hace quinientos años A nuestros indígenas Los masacraron Los europeos Para poder saquearles Sus riquezas Y después de tantos años Se repite la misma vaina La diferencia Es que los depredadores Modernos No tienen necesidad De molestarse tanto Ya que con darle Una buena partecita Y una buena platica A los miserables Gobernantes de turno Y a sus compinches Los medios de comunicación Que terminan Es de idiotizarnos A nosotros Como zombies Usted vive Muy humilde En el sur de Barranquilla Ha hablado Pestes De Luis Carlos Sarmiento De Los Santo Domingo De Ardila Lule ¿Es un resentido social? No Mira yo te digo una vaina Uy te aseguro Que no es el primero Que me dice aquí En la página mía Eso me llenan De resentido No tú eres Un resentido social Y yo te digo Bueno vamos a hacer una vaina Si yo soy un resentido social Como yo Como yo Hay más de 20 O 30 millones De colombianos Que somos los que nos Los chicharrones Que estos gobernantes Nos hacen Aquí todo el mundo Tan Lo que pasa es que nadie Se ha atrevido Como estoy haciendo yo A decirlo A expresarlo En el único medio Que nos queda a nosotros Para que la gente nos escuche Y que vienen siendo Las redes sociales Que te aseguro Que ahorita también Nos clavan ahí Porque yo creo que entre un año Nos clavan y no vamos a tener La libertad de expresar Lo que en verdad Nosotros sentimos Y lo que nosotros De verdad Sufrimos Oye Oye me de verdad Que uno al ver Estos noticieros Prepagos y degenerados Uno a veces viene Y se pregunta Es que será Que estos lambones Que dirigen estos medios Tendrán problemas mentales Porque es que uno No entiende Cómo pueden decirnos Tantas mentiras juntas Creyendo que el público Es idiota Viejo A ustedes no les parece raro Que todos los años Aparece una nueva enfermedad Se acuerdan De chikungunya Que le dio a mucha gente Y de repente Ya no le dio a más nadie Ahora le da el zika ¿Ah? Porque es el virus de moda Claro que este virus Vino recargado Porque tras que nos vuelven Nosotros Ahora también jode El cerebro de los niños Que están en el vientre De la madre Estos degenerados Que manejan La organización mundial De la salud Y los medios prepagos De todo el mundo Ya se deben de buscar Cuentos más creíbles Porque es que ya No están convenciendo A nadie ¿Cómo nacieron Las crónicas de Rafa? Estoy sentado Ante el autor Material e intelectual Hay alguien de pronto Detrás Que está manipulando La información Que lo está nutriendo De información Yo hace rato Yo tengo ya Como 10 años De estar con este Como digo yo Este dolor Del dolor De ver tantas injusticias Y de que tú No puedas hacer nada Porque uno Sinceramente Imagínate Uno ya nada más Con criar los hijos De uno Y luchando en el día a día No le queda unos tiempos Para poder Tratar de ayudar a la gente Vea yo En los carnavales Me hice un suéter En el cual El suéter decía ¿Para qué me invitas A tomarme una cerveza Si te voy a terminar Hablando Es de política Eso Porque a todo el mundo Yo Así sea con el Con el que sea Le voy metiendo Nos están jodiendo Compadre Vea nos están manipulando Abramos los ojos Pila que nos están Entonces A raíz de eso Muchos amigos míos Me decían Eche Ah Rafa Tú Para que tú te grabes Y utilices Facebook Y todo un amigo mío Si me enseñó A manejar las redes sociales Porque yo en ese aspecto Si estaba un poquito Arcaico Y quien le graba Con que cámara Quien le edita Yo mismo Yo mismo Vea yo tengo Una vaina Que me Me dan ganas O sea Me emociona O me levanta Esa ira Que siento Es viendo RCN Ya Ya Ese es como digo yo Gracias a ellos Ellos son los que me motivan A hacer mis videos Porque que sabrosura Escuchar a esa gente Tan sinvergüenza Y decir tantas mentiras Juntas Entonces que pasa Que yo pongo el televisor Me achanto Y al verlos ellos Ya de una vez Cojo la camarita Y grabo un video Porque de ahí Me salen los videos Porque es que Me da rabia Al regreso de comerciales Conoceremos Que clase de tecnología Utiliza Rafael Mota En sus videos Para lograr Más de un millón De vistas En redes sociales Vea Primero que todo Y para empezar Esta enfermedad Vieja loco Este virus Fue identificado En 1947 En Uganda En los bosques Zika Se descubrió En un mono Cuando se hacía Unos estudios Sobre la fiebre amarilla Y que vaina Bien rara Que durante Todos estos años Los medios Nunca dijeron nada Ah Pero mágicamente Desde el 2015 Se volvió La pandemia Mundial De moda Esta es la cámara Esta es la camarita Vea Con la que me he imaginado Una cámara profesional O miren una GoPro Esta es la cámara Con esta cámara Rafa lleva Más de un millón De vistas En Facebook Y quien sabe En Youtube Y en Twitter Y réplicas Esta es la cámara De Rafa No lo puedo creer No Y fíjate tú Que esta ya La modernice Porque la otra Si da la pena Me escribe Jorge Mario Osorio En redes sociales Y me dice Para mí Él es un hombre Amarillista Y populista ¿Qué le responde? Bueno Populista Yo no sé ¿Verdad? O que alguien Yo en las redes sociales Siempre le digo a la gente Defínanme ¿Qué significa ser populista? Porque Si ser populista Es denunciar Lo que está pasando En este país O denunciar Lo que tú estás viendo Que eso te llena a ti De rabia Te hierve la sangre Por lo menos Cuando yo Yo trabajo bastante En el paseo Bolívar Por allá Cuando tú vas bajando En el banco popular Ver viejitos Loco Ver viejitos Que los sacan Es prácticamente De los carros Como si estuvieran ya muertos No jodis Tienen que meterlos Allá adentro Y ponerlos ahí Que parecen una estatuita Esos viejitos Hombre yo digo ¿Cómo es posible viejo Que a un viejito Así le toque hacer Esa maroma Para que le den Una chichihuita Ahí de platica Yo digo Si eso no lo indigna A uno hermano Eso es que ya La persona no tiene alma Y yo a veces He visto esa injusticia Porque eso para mí Es una injusticia Bueno Si tú eso vienes Lo denuncias Con rabia Porque da rabia Esa injusticia Si eso te convierte En un populista Y en un amarillista Hermano Seguiré siendo Populista y amarillista Pero mi vida Yo creo que va a terminar Es jodiendo Es denunciando Porque eso A pesar de todo Me hace feliz Me da miedo Porque si Siempre está El que te amenaza La vaina Pero Hay que buscar La manera de morir feliz Y creo yo Una manera de morir feliz Es eso Jodiendo y denunciando Y la otra vaina Bien rara Que hay Es que hay una empresa Llamada Ocitec Una empresa británica De biotecnología Que junto A la fundación De Bill Gates Han liberado Millones de mosquitos Modificados genéticamente En Panamá En las islas Caimanes Y en Brasil Supuestamente Para erradicar El dengue Y lo estaban haciendo Desde el 2011 Cuando aún no se sabía Ni del chikungunya Ni del zika Solamente se conocía El dengue Y este invento Que se suponía Que iba a acabar Con el dengue No acabó Ni con el dengue Y que pasó Que mágicamente Apareció el chikungunya Y el zika ¿Qué amenazas Ha recibido Rafa? Varias Por ejemplo Hay una que es la que me tiene Así un poco barro Que si te la tiro Que si Estoy un poco barro Es que me aparece Y que Porque como yo estoy Recién operado Entonces no puedo salir Así para la calle Tengo un mes De estar aquí Metido Entonces el man Viene y escribió Aunque no salgas De tu casa Gran Vas a morir Al costado Yo vine y le respondí Al man Con que si Bueno vamos a pillarnos En el paseo Bolívar A la hora que tu digas Y nos damos muñeca O lo que sea Pero mano a mano Los dos Cobarde Para no decir Porque después se me sale Lo que se me sale En los videos Si Yo estaré sentado Ante un lobo Vestido de oveja Que ante estas denuncias Que tienen más de un millón De vistas en Facebook Aspira a un cargo De elección popular Más adelante Como tu Por lo menos Yo no aspiro A ningún cargo público Por la siguiente razón Si yo Critico Denuncio Ya yo siendo Ponte tu Representante A la cámara O ponte tu Que senador Quizás puedo Seguir haciendo Lo mismo Pero obvio Que se me van a Acuartar muchas cosas Que lo puedo hacer Ahora como ciudadano Normal Entonces Y otro Es que la gente Voy a perder Mucha creibilidad Porque la gente Una vez va a decir Ah eso es lo que quería El loco este Eso es lo que quería Como todo corrupto A buscar sus tajaditas Su vaina Entonces ya yo no puedo Seguir haciendo Si te digo Que mi sueño Mi sueño Es ser como Jaime Garzón Mi sueño Es ser como Pirri Que se mantengan Siempre denunciando Pero no untarse De esa De la palabrita Esa que digo yo En mi video Para no decir De esa cosita Porque si ya yo Me unto esa cosita Compadre Perdí toda mi lucha Este Bill Gates Quiere hacer con nosotros Como hace con los computadores El crea virus Para luego El crear mismo Su propio antivirus Este degenerado Nos vean como Rata de laboratorio Nosotros Vean este man Y muchos otros Nos enferman Con virus inventados Para luego salir Como salvadores De la humanidad Trayéndonos las vacunas Y así estos psicópatas Se llenan cada día Más de dinero A costilla de nosotros Pero menos mal Que ya hay mucha gente Que está despertando De tanto engaño Y de tanta manipulación Ya sabemos Que los mismos Que produjeron El fraude De la gripe aviar De la gripe porcina Del ébola Del H1N1 Y de muchos virus más Son los mismos creadores De este invento de moda El Zika Si puedes enfocar el televisor Ahí Enfocar el televisor Ahí Ahí está el televisor Veo RSM En mi caracol Caracol ya está mejorando Pero RSM la veo ahí Cojo rabia Y enseguida Carranco aquí Tac, 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 tac Aquí tiro el dato Yo quiero al cierre Darle la oportunidad Que usted se dirija Directamente A Claudia Burizati Ante esta cámara De la otra opinión ¿Qué le diría La directora De RSM Noticias? El mensaje Que sí quiero Que Claudia Más que todo Claudia Que hace rato Es más Yo sueño algún día De tener la cara a cara Y quiero decirle Que si ella de pronto ¿Qué relación tiene Con Álvaro Uribe Vélez? Porque es que yo no entiendo ¿Cuál es el amor Que ella le tiene A Álvaro Uribe Vélez? Porque es que ya Uno ve esa noticia En este 24 Y parece que aquí en Colombia Aquí no tenemos problemas Oye, ya quítate ese cuento En la cabeza De estar pensando Venezuela Deja que los venezolanos Solucionen sus problemas Nosotros aquí en Colombia Tenemos muchísimos problemas Y ojalá tú Como directora De un programa de noticias Hombre, colabóranos a nosotros A la gente que está Padeciendo los problemas De Colombia día a día Ayúdanos con tus denuncias Ya deja de estar Alabándole todo a Uribe Que Uribe Que Uribe ¡Nombre! ¿Cuál es su concepto final Sobre las crónicas de Rafa? Sus opiniones Las recibimos En las cuentas Que aparecen en pantalla Si está en contra De sus contenidos Es válido Pero si está a favor De las crónicas de Rafa Los invito a hacer donaciones Y regalarle Una cámara de mejor resolución A Rafael Mota ¿Qué le diría Al director Y al cuerpo de periodistas De Noticias Caracol? Bueno, al director Quiero felicitarlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Me ha sorprendido De que usted como director Que es el que maneja La edición del programa Que es lo que se dice Que es lo que no Usted permita Que Juan Diego Alvira Este haciendo esas denuncias Caramba Que yo hasta me estoy Es más Yo hasta me estoy Volviendo seguidor De Juan Diego Alvira Porque O sea Le agradezco Es porque usted Lo está dejando trabajar Porque usted Lo está dejando Hacer todos los reportajes Que está haciendo Y ojalá Ojalá Aparte de Juan Diego Alvira Aparezcan más Más periodistas Para que ayuden A salir del hueco En que nos encontramos Porque es que Colombia se está cayendo A pedazos Y solamente Los periodistas Verracos Los periodistas Honestos Son los que van a poder Cambiar esta situación Una producción De Media Visión